El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Miley. Ahora, al principio el título de mi mensaje era Pon a Dios Primero. Pero algo de ese título me molestaba y hoy mismo pensé, no, lo voy a cambiar a Manteniendo a Dios Primero. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces decidimos poner a Dios Primero, pero luego mantenerlo en primer lugar? Se hace un problema, porque si no se ha dado cuenta, el mundo está lleno de cosas que nos distraen. Estoy segura que ha experimentado tomar una decisión de que va a orar cada mañana y estudiar la palabra antes de hacer otra cosa. Y vaya, de repente, es de noche, ni siquiera sabe qué pasó, pero ese plan que había hecho no funcionó. Así que, más que nada, ahora quiero que me oigan, pues ante todo el diablo peleará para que usted no mantenga a Dios Primero en su horario, en sus finanzas y en muchas, muchas, muchas diferentes cosas. Así que siento que el Señor quiere que les hable hoy acerca del mantener a Dios Primero. Y para algunos eso puede requerir hacer ajustes. Y vea, esta es la cosa que no querrá hacer. Yo me hallé muchos años atrás, tratando tanto de acomodar a Dios a mi horario. Y finalmente, un día el Señor dijo, ¿por qué no conformas tu horario alrededor de mí? Así que está tratando de buscar un lugar donde poner a Dios en su horario. O estará dispuesto hoy a decir, Dios, desde ahora tú vas a ser el primero y no me importa lo que tenga que quitar. No me importa lo que tenga que dejar o lo que tenga que cambiar o que tenga que ajustar. Yo quiero mantenerte a ti primero en mi vida, en cada área. Déjeme decirle, ser un cristiano no funciona bien si Dios es echado a un lado de su vida. Y sabe, probablemente no sea el caso con la mayoría porque no se hubieran esforzado por venir aquí hoy. Pero no solo estoy hablando con ustedes, hablo con millones de personas en el mundo. Por medio de esta maravillosa tecnología moderna que es la televisión. Y estoy muy consciente de que hay personas que piensan que accidentalmente sintonizaron este programa. Pero este puede ser un momento que cambie su vida hoy. Hay también probablemente millones de personas a las que yo me refiero, como me refería a mí misma, como una persona religiosa. Bueno, Jesús no murió para que tuviéramos religión. Él murió para que tuviéramos una profunda, íntima relación personal con Él a través de Cristo. Debemos aprender cómo vivir la vida con Dios. Él no quiere solo ser parte del domingo en la mañana. Quiere ser bienvenido dentro de y ser una parte vital de todo lo que usted hace. Bueno, entonces, millones de personas creen en Jesús y van a la iglesia el domingo. Pero Dios no es primero en sus vidas. Y yo le quiero decir que Él es un Dios celoso. Él es celoso de usted. Él lo pone a usted primero en su vida. ¿Sabía eso? Cada uno de ustedes es primero en los pensamientos de Dios. Y dirá, ¿cómo podemos ser todos primero? Porque Dios es Dios. Y Él puede hacer eso. Así que todo lo que estoy diciendo hoy no es solo para un grupo de personas, es para cada individuo. Y habiendo Jesús muerto en la cruz y ascendido a lo alto, Él envió al Espíritu Santo, que puede estar en todo lugar, en todo tiempo, con cada persona. Así que Dios es omnipresente. Él está aquí hoy, pero está también en la China y África, en la India, en Asia. Y mire, Él puede hablarle algo diferente a cada uno de ustedes, todos al mismo tiempo. La gente viene a las conferencias y me cuentan de lo que recibieron y yo ni me acuerdo haber dicho eso. Pero vea, Dios sí puede hablarle. Y quiero que entienda esto hoy. Usted está en los pensamientos de Dios todo el tiempo. Usted está en los pensamientos de Dios todo el tiempo. Él siempre está pensando en usted. No podríamos ni siquiera contar los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros. Serían como granitos de arena en la playa. Antes de que usted llegara al planeta Tierra, Dios te había hecho un plan para cada día de su vida. Él no le obligará a caminar en ellos, pero sí le gustaría que caminen ellos. A Él le gustaría guiarle y dirigirle a través de la vida, literalmente, déjeme decirlo de nuevo, estar involucrado en todo lo que usted hace, en cada decisión que toma, Dios quiere ser parte de ella. Eso fue lo que Jesús murió para darnos, no para creer en cierta doctrina o estar en cierto grupo e ir a la iglesia una vez a la semana y esperar que lleguemos al cielo cuando muramos. Es tan triste si eso es lo que ser un cristiano significa para nosotros. Así que les quiero hablar por un momento de la importancia de recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hay grandes advertencias en la Biblia acerca de los peligros de olvidarse de Dios. Y en realidad, eso es exactamente lo que anda mal con nuestra nación ahora. No es un problema de dinero, es un problema moral. Si los valores son correctos, el dinero estará allí. Y no me importa cuántos comités expertos formen para estudiar los problemas, no van a encontrar respuestas porque la respuesta es solo, arrepiéntanse de los pecados y vuelvan a Dios. Y para ser honesta, la mayoría de nuestras vidas es la respuesta. Deje de tratar de hacer lo que quiere hacer y comience a hacer lo que yo le pido que haga. América fue fundada sobre los principios fundamentales de la palabra de Dios. Todas nuestras leyes están basadas en la palabra de Dios. Y uno no puede remover a Dios de una nación que fue edificada con Dios en mente y esperar que esa nación dure y funcione. Israel hizo eso vez tras vez, tras vez, tras vez. Y Dios es bondadoso y Él siempre volvía a recibirles. Pero ellos hacían la misma tontería una y otra y otra vez. Y cada vez que lo hacían, había guerra, había hambruna. Tenían todo tipo de problemas en sus vidas. Yo no sé por qué nadie era capaz de ver lo que estaba pasando. Y pienso que una de las cosas por las que debemos orar es para que el ciego pueda ver y el sordo pueda oír. Y no hablo físicamente, hablo acerca de la ceguera que está sobre los líderes, que les previene de ver lo que el verdadero problema es. Lo único que tiene que hacer es ver cuando quitaron los diez mandamientos de las paredes de las escuelas. Bueno, ¿verdad? Podemos sentarnos y decir, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y sabe, no somos responsables por lo que los demás hacen, pero sí por lo de nosotros. Amén. Claro, necesitamos a Dios cuando nos desesperamos. Y sabe, no podemos solo ir a Dios cuando estamos desesperados. Eso no es caminar con Dios. Deuteronomio 8, 19 al 20. Pensé, ¿por qué no cerrar la conferencia con broche de oro? Amén. Y si te olvidas del Señor tu Dios. Oiga, yo no quiero olvidar a Dios ni un día de mi vida. Y sabe, uno crece en su caminar con Dios y les voy a contar cosas de mi vida. No lo hago para jatarme, sino como un ejemplo. Yo ni toco el piso con mis pies en la mañana hasta que haya hablado con Dios. Yo no quiero hacer eso. Yo le necesito para levantarme y caminar. Y usted también cuando esté viejo. Claro, Deuteronomio 8, 19. Y si te olvidas del Señor tu Dios y andas tras otros dioses y les sirves y los adoras. Ahora vea, pensamos a veces que otros dioses significa estar en algún tipo de religión falsa, postrarnos ante una estatua de un ídolo. Pero déjeme decirle algo, podemos hacer de cualquier cosa un Dios en nuestra vida. Porque cualquier cosa que hagamos más importante que Dios, se hace un ídolo para nosotros. Uno puede dejar que el construir una casa venga antes que Dios. De hecho, conozco un hombre, él y su esposa estaban construyendo una casa. Y él estaba muy involucrado, era un contratista general, así que además de su trabajo, pasaba cada momento libre en esa casa. Durante la construcción de la casa, no le quedó tiempo para ir a la iglesia. Y eso terminó causándole tremendos problemas en su relación con Dios. Terminó involucrándose con otra mujer del trabajo y se divorció. No podemos permitirnos tomar vacaciones de Dios. Amén. Conozco a otra mujer que tenía un tremendo ministerio de intercesión, que Dios le había dado. Y déjeme decirle algo, cuando uno puede pararse y orar cuatro o cinco horas en la mañana, es un don. Es un don. Lloro mucho, pero no tengo ese don. Y ella era muy fiel y muy dirigente, y ella en realidad lo disfrutaba. Y su familia decidió tomar vacaciones de dos semanas, y ella decidió que durante esas dos semanas, no se iba a despertar temprano para orar. Nunca pudo volver a esa forma de orar. La unción se levantó y nunca pudo volver a ese nivel. No podemos tomar vacaciones de Dios. ¡Hola! No podemos tomarnos vacaciones de Dios. Bueno, pero... Yo puedo ver cuando ustedes están seguros y cuando no. Y dirá, ¿quiere decirme que tengo que pasar tiempo con Dios cada día? ¿Qué tal cada cinco minutos? Dios no está ahí para las emergencias de nuestra vida. Él es nuestra vida. ¿Están despiertos hoy? En Él, Pablo dijo. Pablo dijo, en Él yo vivo y me muevo y soy quien soy. Bueno, podemos seguir tratando de hacer un montón de cosas sin Él y seguir fallando vez tras vez y quizás lleguemos a entenderlo. Eso me pasó a mí. Volvamos a Deuteronomio 8, 19. Le está hablando a las naciones. Amén. Dios no solo le habla a individuos, habla a naciones. Ahora, una de las más tristes escrituras en la Biblia es Jeremías 2, 32. Que dice, mi pueblo me ha olvidado por días innumerables. ¡Guau! Imagínese, por un segundo, si pudiéramos remotamente imaginar ser Dios por un segundo. Y lo único que tiene es amor por todas estas personas por las que envió a su hijo a morir. Y los ama tanto que dio a su único hijo y lo vio morir una muerte horrible. Y ahora ellos ni tienen tiempo para decir hola. Por días sin número. Pero yo amo lo que dicen las traducciones principales de Jeremías 2, 32. ¿Acaso olvida a una mujer ponerse sus joyas? ¿Alguna vez no se ha puesto los aretes y regresa a casa por ellos? ¿Alguna vez no se ha olvidado su teléfono móvil y regresó por él? Aquí dice, ¿se le olvidará a una novia ponerse su vestido de novia? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por más días de los que se pueden contar. Bueno, dijimos que regresaríamos a casa si nos olvidan los aretes. Volvemos a casa si olvidamos el celular. Pero a alguien se le ha olvidado orar y ha pensado, ah, voy a volver a casa a orar antes de comenzar el día. No veo ninguna mano en alto. Este puede posiblemente ser el más valioso mensaje que ha escuchado en mucho, mucho tiempo. Y sabe, luego la gente dice, bueno, mira, cuando yo oro, yo no oigo nada. Cuando trato de estudiar, no entiendo. Yo ni me preocuparía por eso si fuera usted. Pienso que lo importante a Dios es que le dé el tiempo. No importa si va y se sienta en una silla y hace, oh. Mire, sin duda puede decir, estoy aquí porque no puedo sobrevivir sin ti. Amén. Salmo 106, 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron ni apreciaron tus milagros. Ellos no recordaron fervientemente la multitud de tus misericordias, ni imprimieron tu bondad en sus corazones, sino fueron rebeldes y provocaron al Señor en el mar, aún el mar rojo. Así que es lo que pasa. El olvidarse de Dios primero nos lleva a la incredulidad y luego a la rebelión. Bueno, yo puedo ver eso claramente en nuestra nación. Cuando comenzamos a olvidarnos de Dios, comenzamos a no creer. Cuando digo comenzamos, no hablo de nosotros como individuos, sino nosotros como nación. La verdad es que no entiendo por qué si alguien no quiere creer en Dios, piensan que es su misión tratar de que los demás en el mundo no crean. Mire, eso es como lo que está pasando en el mundo hoy. Y es claramente el diablo. Y necesita a alguien por quien operar. Luego eso lleva a la rebelión. Ahora, esa fue mi introducción. Comencemos el mensaje. Sabe, todos tenemos momentos que cambian nuestras vidas. Lugares donde uno puede decir, ¡Wow! Cuando Dios me reveló el significado de esa escritura, cambió mi vida. ¿Cuántos recuerdan algunos de esos momentos en su caminar con Dios? Y uno de esos lugares para mí fue el Salmo 27, verso 4. Porque yo era nacida de nuevo, llena del Espíritu, predicaba, pero era infeliz. Y para ser honesta, un cristiano infeliz es realmente una contradicción. Mire, deberíamos ser la gente más feliz sobre la tierra. ¿Sabe por qué? No vamos al infierno. Y dirá, bueno, yo tengo este problema y este otro problema y otro problema, pero no va al infierno. Y aún si tuviera ese problema por otros 30, 40 años o lo que sea que vaya a vivir, déjeme le digo algo, aún si tiene que seguir soportándolo, podrá tolerarlo, si es lo que le toca hacer. Porque ya viene la eternidad, que no tiene fin. Y mire, regresemos a ese lugar donde tenemos determinación y digamos, no voy a seguir con la corriente con el mundo. Yo no voy a perder mi fe. No voy a dejar que Dios no sea el primero en mi vida. Yo quiero todo lo que Dios tiene para darme. Amén. Una cosa le he pedido al Señor. Mientras estaba en ese estado de ser infeliz, en realidad, sinceramente, comencé a buscar a Dios. Una cosa le he pedido al Señor y esa buscaré, inquiriré e insistentemente requeriré. Esa palabra buscar es fuerte. Significa ansiar, perseguir e ir tras algo con todas las ganas que tiene. Uno sabe cómo buscar un helado de chocolate cuando quiere uno. Yo estoy buscando un par de zapatos hoy al terminar la conferencia. Y los encontraré. Y de hecho, mire, fui a una tienda de zapatos el otro día para comprar unas plantillas para los zapatos que alguien me recomendó. Y vi un par de zapatos justo en la puerta principal que me gustaron. Y he estado planificando poner eso en mi horario desde que los vi. Sí, es cierto. Voy a comprar esos zapatos. Hasta busqué unas de las tiendas parecidas, pero no los tenían. Así que ahora voy a regresar a casa de la conferencia donde he trabajado duro y voy a ir a esa tienda. Y me voy a comprar los zapatos. Busco esos zapatos. Y mire, ¿podemos comenzar a buscar a Dios como buscamos un par de zapatos? ¿Podrían algunos de los hombres emocionarse acerca de Dios como de un juego de fútbol? Una indirecta. Bueno, hermano, yo no voy a ir a la iglesia para comportarme como un loco emocional. ¿Sí? Bueno, quisiera tener un video de usted mirando su fútbol. Así que muchos años atrás, Dios finalmente me hizo entender y simplemente dijo, choice, tú no puedes hacer esto. Y por esto quería decir la vida, ministerio, lo que sea que sea su esto. Hablamos acerca de su esto. Si su esto es criar cuatro hijos. Si su esto es ser un padre soltero. No podía hacer esto. A no ser que ponga a Dios primero en su vida. Y esa escritura dice que debemos requerirlo a él como una necesidad vital en la vida. Significa que yo no puedo hacer nada sin él. Ahora, a mí me importa muy poco si usted piensa que estoy siendo radical o exagerada. Porque le puedo decir que yo sé que yo no tendría ninguna razón para poner un pie en el piso un solo día de mi vida si no tuviera un Dios a quien servir. Algunos son lo suficientemente jóvenes para decir, ay, me tengo que casar, tener hijos, tengo que subir la escalera del éxito. Bueno, eso es bueno, hágalo. Pero si hace todo eso, sin Dios llegará al final de todo y aún estará insatisfecho. Va a ser como una persona vagando en el desierto, viendo un espejismo tras otro, pensando que tiene el agua que necesita. Ay, esto me hará feliz, aquello me hará feliz, lo otro me hará feliz. Nada le hará feliz, contento y satisfecho. Tal vez vaya y disfruta unas vacaciones y estará feliz estando allí. Pero ¿quién quiere solo disfrutar cientos eventos y algunos días de su vida? Quiero disfrutar cada día ordinario de mi vida. Cada día, cada momento. Mire, yo consideraba este trabajo y pensaba, seré feliz cuando mi otro trabajo termine para ir a hacer esto. Ah, ah, decidí 25 años atrás, si voy a vivir acá arriba, me divierto. Amén. Y cuando Dios mostró esa escritura, me dio un ejemplo. Yo tenía un tío en ese tiempo que ya se ha ido con el Señor y él tenía un marcapasos. Eso fue en los primeros días de los marcapasos. Y él tenía que cargar su marcapasos una vez por semana. Porque si no, su corazón dejaba de latir. Así que llamé a mi tía un día y le dije, David y yo queremos invitarlos a cenar este sábado. ¿Podrían ir? Y dijo, no, mi amor, no podemos sábado. Tu tío tiene que cargar su marcapasos. Y le dije, ¿y no puede cargarlo otro día? ¿Verdad? Es un buen ejemplo porque justo así somos con Dios. Uno planifica pasar tiempo con Dios. Un amigo llama y le dice, vamos de compras. Y dice, sí, yo puedo ir. Dejamos a Dios para otro día. Y mire, le estoy hablando a usted hoy. Y mi tía se ofendió. Dijo, bueno, no, él no puede hacerlo otro día. Se muere. Y Dios usó eso como un ejemplo para que yo entendiera bien. Tú no puedes hacer esto, lo que sea que tú esto sea. Si no requieres de mí como algo vital y no estoy hablando de ser legalista, no me voy a sentir culpable si por alguna buena lógica razón no puedo seguir mi rutina. Yo no estoy sugiriendo el legalismo, pero sí sugiero darle importancia. Sugiero que usted ya no trate de conformar a Dios a su horario, sino que usted conforme su horario alrededor de Dios. Y puedo hacerle un cariñoso comentario. El ir a la iglesia no puede ser considerado su tiempo personal con Dios. Bueno, yo voy a la iglesia cada semana. Pues, qué bueno, debemos ir. Hay que rendir cuentas. Hay que tener compañerismo y aprender. Pero le voy a decir algo que es una declaración fuerte. Si usted solo tiene la opción de pasar tiempo con Dios o de venir aquí para oírme, pase el tiempo con Dios. Pero, Joyce, tú eres mi tiempo con Dios. ¡No! No me desataré a mí. Yo estoy tratando de guiarle hacia Dios, no que le ignore a Él y me preste atención a mí. Y espero que sí vea mi programa cada día. Pero lo que quiero que haga después es que se siente con Dios para decirle, oí de ella, pero ahora quiero irte a ti. Quiero que me digas lo que quieres que reciba de eso. No tiene que tomarse mucho tiempo, aun si fuera unos minutos. Quiero que Dios esté en todo lo que haga. Y míreme a mí, deje de tratar de hacer el 95% de las cosas en su vida solo. Y luego, cuando se meten problemas, corre a Dios y espera un milagro. Es tonto decir que no tenemos tiempo para Dios. Y si no tenemos tiempo para Él, pues Él no es primero en nuestra vida. ¿Usted piensa en Dios y su bondad por mucho tiempo en su vida? Toma tiempo para dar gracias a Dios por sus bendiciones, aun cosas pequeñas, como poder levantarse de su cama y caminar al baño. Que sí tiene agua potable entrando a su casa, caliente y fría. ¿Le damos gracias a Dios que alguien nos ama? Que hay alguien con quien comer. Muchas personas casadas piensan, bueno, es que no son felices si quieren a otra persona. Mire, probablemente hay una mujer solitaria que se llevaría a su esposo si no lo quiere. Sería feliz solo de tener a alguien con quien sentarse y comer. ¿Puede decir sin titubeo que Dios es primero en su vida? Deuteronomio 6, del 4 al 6. Oye, oís traer el Señor nuestro Dios, es un Señor, el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Y estas palabras que les ordeno hoy serán lo primero en su propia mente y su corazón. Deuteronomio 5, 7, no tendrás otros dioses delante de mí. Vea, queremos buscar a Dios primero y lo que sigue que es prioridad es buscar la voluntad de Dios primero. Y quiero desafiarles a realmente ansiar la voluntad de Dios en su vida. Sea hecha tu voluntad, no la mía. Esa es una asombrosa oración que hacemos, que Jesús hizo en el jardín de Getsemaní. Él dijo, si puedes remover esta copa de mí, por favor hazlo. Da la impresión de que no quería tener que pasar por la muerte en la cruz, pero Él rápidamente dijo, sin embargo. Qué buena frase. Sin embargo. Quizás se despliegue así para una señorita de 50 y pico de años que nunca se casó. Dios, realmente me quiero casar. Sin embargo. Puedo ser feliz solo contigo. Se ha hecho tu querer. Señor, de veras, de veras, de veras me gustaría recibir esa promoción en el trabajo y sé que he trabajado duro y me la he ganado. Sin embargo. Puedo ser feliz sin tenerlo y seré feliz por quien sea que se lo den. Oh, oh, ¿verdad? Estamos profundizando aquí hoy. Sin embargo. Empecemos a añadir unos cuantos más sin embargo a nuestras oraciones. Dios quiere saber lo que queremos, pero también quiere saber que no es en lo que se basa nuestro gozo. Es que no creo que puedo ser feliz sin esto. Mateo 6, 33. Busquen primero el reino de Dios. Sí. A ver cuántos sonidos raros podemos hacer hoy. Busquen primero. Apunten y esfuércense por, antes que nada, por su reino y su justicia, su manera de hacer y ser recto, y luego todas estas cosas serán añadidas a ustedes. Genial lo de añadido, ¿no? Uno busca las cosas de Dios y él provee lo demás. Viva para agradar al Señor. Tome decisiones que sean agradables a Dios. No viva para agradarse a sí mismo, ni siquiera viva para agradar a otros. Y Pablo sí dijo que él tomó muchas decisiones a fin de agradar a otras personas para que tuviera la oportunidad de llevarles a Cristo, pero él no se refería a agradar a la gente en sí. Algunos han permitido el ser manipulados y controlados por los caprichos y deseos de otros, y se han metido en un genuino lío porque está ahora en medio de tener que hacer un montón de cosas que ni siquiera siente que sean de Dios para su vida. Suena como que necesitan oírlo por acá más que ustedes. Y me voy a quedar de este lado más. Y ahora está en un aprieto. Bueno, ¿y qué va a hacer? Y sabe, si confronta la situación, quizás pierda a la persona. O empiece una guerra. Bueno, una cosa es segura. Quizás comete un error que le metió en ese lío. Pero no puede quedarse allí, pues su vida entera se destruiría porque usted dejó que personas le usaran. ¿Puedo darles un buen consejo? Pero usted no andará en la voluntad de Dios a no ser que esté dispuesto ocasionalmente a enojar a alguien. Quizás le deba decir eso a alguien más, yo no sé. Ya sabe, tomamos muchas decisiones porque no queremos que la gente se enoje. Y el problema es que si se van a enojar con usted porque usted no decidió lo que ellos querían, mire, probablemente a usted ni les importa. Digo, en realidad, esa es la verdad. En los últimos cinco días he tenido que decir no a tres pedidos. Dos de esos pedidos vinieron de amigos muy cercanos. Y no es fácil, pero estuve en esa trampa por mucho tiempo. Mírame, ¿puedes hacer un favor? Sí, claro. Y en ese tiempo andaba matándome físicamente. Tenía que hacer lo que necesitaba hacer para cuidar del ministerio, pues esa era mi mayor responsabilidad. Y si uno no aprende a decir no, uno nunca caminará en la voluntad de Dios. Y si no acepto una invitación, pues no siento que Dios lo quiere. Vea, mire, es lo que le dije a otra joven. Ella tuvo una gran respuesta. Yo dije, sabes que me gustaría poder ir y ayudarte, pero le dije las razones por qué y dije que no sería sabio para mí ir. Y gracias a Dios, era espiritualmente madura y me mandó un texto diciendo, sí, nos gustaría que viniera y estoy desilusionada, pero la sabiduría debe triunfar ante todo. Y ese es un verdadero amigo y alguien por quien yo haría algo en otro tiempo de mi vida. Y dirá, bueno, sí, ya estoy en ese lío que se supone que haga. Lo primero, tiene que orar y ver lo que Dios dice acerca de cómo salirse de la situación. Y luego quizás tenga que sentarse con esa persona y decir, oye, yo tengo una confesión que hacer. Tengo un problema. Soy muy inseguro y como quiero una relación contigo, yo he hecho muchas cosas que tú querías que yo hiciera de las que me sentía mal y Dios está tratando conmigo de eso y yo tengo que hacer cambios. Y saben, la forma de ajustar algo es solo diciendo la verdad. Y no significa que nos guste. Y si no son creyentes, ellos ciertamente no lo entenderán. Pero usted tiene que ser libre de la manipulación y el control. debemos ser dirigidos, guiados y controlados por el Espíritu Santo, no por nadie más. viva para agradar al Señor. Colosenses 1.10 a fin de que caminen, vivan y se comporten de una manera digna del Señor, agradándole plenamente a Él y deseando agradarle en todas las cosas. Señoras, pienso que hay que agradar a Dios en la forma en que vestimos. Usted no tiene que ir al trabajo y ser una tentación a otra persona. Especialmente no serlo al esposo de otra, ¿amén? Pues yo aquí me podría estacionar bien y tengo muchas cosas que podría decir. Colosenses 3.4 dice que Él es nuestra misma vida. ¡Oh, yo amo eso! Bueno, ¿qué más les quiero decir a ustedes aquí? Y ya saben, hay muchas otras cosas en la Biblia que dicen que si uno hace algo primero, que Dios hará lo otro. Y están todas medio relacionadas al principio de sembrar y cosechar. uno no cosecha hasta sembrar. No puede. El agricultor no se va a enojar si no sembró semilla y al presente no tiene cosecha. así que aquí hay varios ejemplos que hay en la Biblia. Perdone a otros y usted será perdonado. ¿Qué? Sí, esa está buena. Sí, esa está buena. Mire y oiga, es que quedaríamos atónitos al saber cuántas personas en este lugar hoy están enojadas con otras. y usted piensa y usted piensa que está justificado en su ira. Pues, puede que nos enojemos. El sentir del enojo no es pecado, pero permanecer enojados y accionar con ira es pecado. En particular, ese asunto está dañando más al cuerpo de Cristo en general y al poder que deberíamos tener como una iglesia que cualquier otra cosa. Falta de perdón, amargura, resentimiento. La Biblia dice, oren por sus enemigos y bendíganlos. No dice que les tienen que caer bien. Y no dice que tiene que sentir bobadas emocionales al estar alrededor de ellos. El amor no es cómo nos sentimos, es una decisión que tomamos en cuanto a cómo vamos a tratar a otros y cómo vamos a hablar de ellos. Y Dios santo, de todas las personas que nos ven hoy, Señor, ten piedad. ¿Con cuántas personas han enojado? Pues, es que déjeme decirle algo. Estar enojado con alguien no los va a cambiar. Le cambia a usted. No los cambia a ellos, le cambia a usted y arruina su vida, envenena su vida. Bueno, bendito Dios, es que yo no les voy a dejar pasar eso. Bueno, Dios dice que si hace todo a su manera, Él será el que le vindique. Así que, ¿quiere usted su clase de justicia o la de Dios? Vea, de nuevo, repito, le digo que no se guía por sentimientos. Yo siento, yo siento, yo siento. pues, métase con Dios y ore hasta que pueda controlar esos sentimientos. Usted es más que un sentimiento. Solo porque sienta algo no quiere decir que tiene que ser así. Marcos 11. Por esta razón les estoy diciendo lo que sea que pidan en oración y hablamos de la oración de poder. Crean, confíen y estén seguros que les será otorgada y lo obtendrán. Verso 25. Y, cuando estén en oración, sí tienen cualquier cosa contra alguno. Oh, Dios mío, cualquier cosa contra alguno. Cualquier cosa contra alguno. Lo que sea. Cositas, cosas chicas, cosas en que piensa que está justificado. Si tiene algo en contra de alguien, perdónelo y suéltelo. Déjelo y desátelo. ore por la persona, póngalo en las manos de Dios, aléjese del odio, la amargura, el resentimiento y ocúpese en vivir su vida. bueno, oiga, a fin de que su padre también les perdone sus propias fallas y deficiencias. Y sabe, millones de personas dicen el padre nuestro y ni siquiera entienden lo que están orando. Padre, perdónanos nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente queremos que Dios nos perdone de la forma en que perdonamos a otros? Vaya, este es tiempo bien invertido. sea misericordioso primero y recibirá misericordia. Ay, ay. Vea, cuando uno siembra una semilla buena, no solo probablemente tenga una cosecha de Dios, sino que obtendrá una de la gente. Yo creo, porque amamos a Dios, mostramos misericordia y la misericordia siempre se otorga a los que no se la merecen. Eso es misericordia. La misericordia es amabilidad que va más allá aún de lo razonable. Y si está esperando hallar a alguien quien merezca misericordia, está mal en cuanto a la idea de la misericordia. La misericordia es dada a alguien que no ha hecho lo correcto y a quien decide darle una oportunidad. Quizás decida creer algo bueno de ellos, dejar el tema y desatarles. ¿Cuántas veces le tiene que mencionar a su esposo que dejó sus calcetines en el piso de nuevo? Podría ser misericordiosa y recogerlos y luego vería lo que Dios haría por usted. Bueno, seguimos. Yo no quiero entrar en lo personal. Sí, Dios ha tratado conmigo aún en cosas como esas. Joyce, ¿y tú tienes que seguir mencionándolo? Vea, aunque uno perdone a alguien, queremos mencionarles que les hemos perdonado. Están ahí y no queremos que nadie piense que se salieron con la suya. Si voy a ser misericordiosa, entienda bien que sabrá que soy misericordiosa y tendrá que apreciar mi misericordia. Oh, Dios. Sí, es muy duro el solo hacer lo correcto y guardar la boca cerrada. Ahora, ¿qué hay algo más que nos dice la Biblia que es valioso es otra cosa primera? No ignores sus propias faltas al señalar las faltas de otros. De veras. ¿Me está tratando de decir que yo tengo más errores en mí que la persona que critico? Mateo 7,5, tú hipócrita. Primero. Todos digan primero. Primero saca la viga de madera de tu propio ojo y luego podrás ver claramente para sacar la motita del ojo de tu hermano. que el que esté sin pecado entre ustedes tire la primera piedra. Solo los que han sido perfeccionados deberían criticar a los demás. Ustedes, la verdad, me están cansando. primero. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y luego Dios le ayudará. Ore primero y luego usted lo recibirá. No planee primero y luego cuando ya va por la mitad de lo que quería hacer, ora para que Dios lo haga funcionar. No. Primero oramos por todo reconociendo a Dios en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestra senda. Primero. dé primero y después recibirá. ¿Dónde están los aplausos por esto? ¡Ay, Dios mío! Usted no se tiene que poner nervioso, ya se tomó la ofrenda. Lucas 6, 38, da y dádiva serán dadas a ti. Buena medida, comprimida, bien sacudida y desbordada los hombres darán en tu regazo, pues con la misma medida que uses cuando repartas a otros, te será repartido de vuelta a ti. Primero, Malaquías 3, 10 al 11, trae todos los diezmos a la décima parte entera de tu ingreso al almacén. Son los diezmadores aplaudiendo. ¡Qué bien! Para que haya comida en mi casa y pruébeme ahora en esto. Dios nos dice, te reto a empezar a diezmar y traer ofrendas y ver lo que yo haré por ti. Y dirás, bueno, un minuto, diezmar está bajo la ley, es el Antiguo Testamento. Vaya, sí, tengo una buena respuesta para eso. ¿Quieren oírla? Aún si fuera bajo la ley y ellos dieran el 10%, ¿qué se les ocurre que deberíamos estar haciendo por gracia? Bueno, usted quiere decir que diezmar está bajo la ley, entonces, ¿por qué no se olvida del 10% y da el 20? Respiren, nos quedan cinco minutos más. traigan todos los diezmos la décima parte entera de su ingreso al almacén para que pueda haber comida en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si yo, después de haber hecho esto, primero abriré las ventanas de los cielos y les derramaré una bendición tan grande que no serán capaces de contenerla. y yo reprenderé al devorador por tu bien. Y yo reprenderé al devorador por tu bien. El niñito que dio su almuerzo, lo último que tenía y volvió a casa con doce cestas llenas de sobras, pues no hay nada que diga que el niñito se las llevara a casa, pero creo que Jesús se las dio a él. Está bien, Señor, tú eres mucho mayor que yo, yo te doy mi pequeña porción si tú me das tus sobras. ¿Y cuántos estarían felices con las sobras de Dios? Sí, con que solo me des tus sobras. obedezcan primero y luego experimenten radicales y excesivas bendiciones en sus vidas. ¿Me están oyendo? Obedezcan primero y luego experimenten radicales y excesivas bendiciones de Dios en su vida. Crea primero y luego lo recibirá. Pues yo no voy a creerlo a no ser que lo vea, pues nunca lo verá. Porque así opera la economía de Dios. Primero uno cree en el corazón y uno guarda una buena confesión mientras espera y luego vea de repente ¡Claro! ¡De repente! Y de repente uno puede gritar y dar voces ¡Funciona! 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 Gracias por sintonizarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Y sabe, la palabra de Dios es tan maravillosa y nos ayuda a disfrutar cada día de nuestras vidas porque nos enseña la piedad y principios que nos ayudan a vencer todo lo que viene en contra. Y hoy quiero hablar acerca de venenos y antídotos, pero no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de su alma. ¿Sabía usted que su alma puede ser envenenada? Por ejemplo, la amargura, resentimiento, falta de perdón, envenenan el alma, nos hacen infelices, pero Dios tiene un antídoto en su palabra para cada cosa individual que trata de envenenar nuestra alma. Si una serpiente venenosa le picara, lo primero que haría sería salir corriendo al hospital para buscar el antídoto porque no querría morirse. Bueno, necesitamos ser listos para aprender que cuando el enemigo hace algo que envenena nuestra alma, cuando nosotros hacemos algo que envenena nuestra alma, lo primero que debemos hacer es correr a la palabra para obtener el antídoto. Y en actualidad tengo algo aquí con cada una de las letras del alfabeto y usted tendrá que ejercer paciencia y realmente prestar atención, pero pienso que va a aprender algo hoy que le va a ayudar. No hay problema que usted pueda tener que la palabra de Dios nos resuelva. Y ahora déjeme repetir eso. No hay un problema que usted tenga que la palabra de Dios nos resuelva. Vea, por ejemplo, la amargura y resentimiento, ira, contienda, ofensa y venganza. Y hay un antídoto que eliminaría todos esos venenos. ¿Y cuántas personas cree que haya en el mundo hoy que están llenas de amargura, están enojadas, tienen contienda en sus vidas, están caminando por allí, ofendidas por algo que alguien hizo, están planeando poder vengarse, pero ¿saben qué? Tenemos un antídoto aquí mismo, en la palabra de Dios, el perdón. Es tan simple, solo con perdonar, hagas un favor y perdone y saque ese veneno de su alma. Ahora, aquí dice, tome para la amargura y resentimiento tan a menudo como sea necesario, hasta que sus síntomas se vayan y llene su receta ilimitadamente y el doctor es Jesús. Y es que amo compartir este mensaje así, porque la palabra de Dios es lo que sana y trae restauración a nuestras vidas. Bueno, el egoísmo, tacañería, avaricia, pues el antídoto para eso es la generosidad. Y yo no sé exactamente dónde está el bote de la generosidad para buscarlo, pero me entiende. Para la inseguridad, rechazo y abandono está el amor incondicional de Dios. El amor de Dios ahí está, les cuento, si cura, lo puede tomar para la culpa, vergüenza, tan a menudo como lo ocupe hasta que se acaben los síntomas. Y sabe, así practicamos la medicina para nuestro cuerpo físico. Digo, si está enfermo, si tiene dolor, va al médico y le da una receta. No pierde tiempo, va directo a la farmacia y espera en una fila hasta que se la surtan. Y a veces uno ni siquiera espera hasta llegar a casa para tomársela, sino que la abre y se la toma en el carro. Y se la toma tan a menudo como le dicen que se la tome. Y si aún no se encuentra completamente bien para cuando la botella se acabe, la repondrá y se tomará otras más. Pues a veces cuando tenemos veneno en el alma, especialmente si ha estado ahí por mucho tiempo, tenemos que permanecer en la palabra por un tiempo a fin de sacar la basura que tenemos. Yo fui sexualmente abusado en mi niñez y uno no supera algo así con solo leer un par de escrituras. Muchas veces uno tiene que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Pero oiga esto, por favor. Inseguridad. No, ya enseñé esa preocupación y ansiedad. Uno puede tomar la paz de Dios. Mire aquí. Todo lo que necesite está en el botiquín de Dios. Para el pecado tenemos la sangre de Jesús. Para temor tenemos valentía. Para el estrés y extenuación hay sabiduría y balance. La palabra nos enseña sabiduría y nos enseña cómo vivir vidas balanceadas para no estar desgastados y exhaustos todo el tiempo. ¿Qué del fracaso, desilusión y pérdida? ¿Usted sabe lo que la palabra de Dios tiene para usted? ¿Sabe lo que Jesús tiene? Un nuevo comienzo. Uno nunca agota los nuevos comienzos con Dios. Eres el Dios de las segundas oportunidades, terceras, cuartas y quintas y las que necesite hasta que esté bien. Fracaso, desilusión y pérdida. Pienso que enseñé hasta un nuevo comienzo. Tristeza, depresión, gozo, cargas y cuidados, el reposo de Dios. ¿Quebranto de corazón? Dicen Isaías que Él nos da belleza en vez de cenizas, el óleo de gozo en vez de luto, el manto de alabanza en vez del espíritu de pesadez. Estupidez no sirve en la corrección de Dios y a lo que me refiero es que Dios trata con nosotros aun cuando estamos a punto de hacer algo insensato o a veces en medio de hacer algo que es insensato. Uno siente una cortadita en su corazón como que no debo hacer esto. Bueno, la mayoría no somos buenos escuchando eso en el principio, pero mientras más experiencia tenemos con Dios más uno escucha de inmediato. Tome su medicina rapidito, no espere hasta que esté tan mal que alguien tenga que arrastrarle a la Biblia para recibir respuestas. Para la necedad tenemos la sabiduría de Dios. Para debilidad tenemos la fuerza de Dios. Por cualquier necesidad que tenga puede orar. La ferviente efectiva oración de un hombre justo hace que tremendo poder esté disponible. Sí, usted es hecho justo a través de la sangre de Cristo si es creyente en Jesús. Su justicia no se basa en que lo haga todo bien. Es un regalo de Dios. Y mientras más reciba ese regalo y lo crea y camina en él, aún más hará las cosas bien. Para la duda tenemos fe. Para las pruebas y tribulaciones tenemos la promesa de la palabra de Dios de que todas las cosas obran para bien para los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Solo oiga esto. Es tan asombroso para mí. Yo nunca me canso de oír esto. La palabra de Dios tiene una respuesta en sí para cada problema que usted tenga. No existen problemas para los que Jesús no tenga respuestas. Murmuración y quejas puede cambiarlo por una actitud de gratitud. La terquedad y rebelión. Sumisión. Culpabilidad y vergüenza. Justicia. Desánimo. Esperanza. Enfermedad. Sanidad. Orgullo. Humildad. Pobreza. Prosperidad. Muerte. Uno recibe vida. Y para dificultades mentales la Biblia nos dice que nos ha sido dada la mente de Cristo en 1 Corintios 2.16. Isaac Lyser tradujo a Éxodo 15.26 dice así yo el Señor soy tu médico. Y yo quiero añadirle a eso que la medicina que Él nos da para sanarnos es su palabra. Pero ¿sabe qué? Para que la medicina funcione tiene que tomársela como es recetada. Si está enfermo físicamente y está herido no va a tomarse cualquier cosa o una vez por semana por unos minutos domingo en la mañana. Uno no se lo toma cuando de pronto piensa en la medicina y lo deja ir el resto del tiempo. No, usted es diligente. Digo, es que se toma esa medicina y a veces no puede esperarse a que sea hora de tomarse su medicina. Y debemos ser de la misma forma con la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios y denle un lugar de regular importancia en su vida. Es asombroso ver cuántas respuestas puede hallar de cosas que son problemáticas para usted en la palabra de Dios. Aparte, un tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios regularmente. Dios nos ha dado tantas formas en que podemos recibir la palabra en nuestra alma y es que uno puede escucharla, uno puede verla, uno puede escuchar la Biblia en CDs o puede bajar muchos diferentes maestros de Biblia y predicadores en su computadora y puede verlo siempre que quiera. Hoy día hay múltiples traducciones de la palabra de Dios y hay toda clase de libros que se han escrito de la palabra que la explican aún más y como saben, digamos que quizás disfruta mi programa de televisión, pero solo lo ve cuando por casualidad está pasando el canal de televisión. Bueno, ¿sabe qué? Si está enfermo en su alma, si padece de alguna de estas cosas de las que he hablado, la palabra que comparto a diario es una sanidad, es una medicina para su alma y por qué no tomar la decisión de que va a verlo todos los días y si no puede estar en casa al salir del programa, puede grabarlo y verlo luego y en adición a eso hay muchos, muchos maravillosos, dotados, ungidos, maestros y predicadores de la palabra que puede escuchar al igual que me pueden oír a mí o verme. La medicina de Dios llena recetas sin límites, ¿sabía? Y no sé usted, pero cuando recibe una medicina regular, si dice no abastecer de nuevo, yo prefiero tener la que dice surta sin límites o surta tan a menudo como lo necesite o surta doce veces y sabe, aunque no piense que lo vaya a necesitar, nos gusta surtir esas recetas y ¿sabe qué? La palabra de Dios siempre está lista para surtirnos en el área en que tengamos problemas. Pero recuerde, la medicina toma tiempo para funcionar. Uno no toma una dosis de la medicina y ya espera estar bien, sino que la toma una y otra y otra vez. Y yo sé que algunos están en situaciones serias en sus vidas. Quizás algunos han sido heridos como lo fui de niña, fueron abusados o abandonados de alguna forma, han sido rechazados y hay toda clase de cosas que pueden pasar, han perdido el trabajo y están desanimados o tienen temor o digo, los problemas abundan. Jesús aún dijo en el mundo va a haber tribulación, pero alegrense, pues he vencido al mundo. Y vean, aún ahí mismo nos da la respuesta, van a tener tribulación, pero el gozo puede romper el poder de la tristeza en su vida y no importa lo que haya pasado en su vida y no importa lo que esté pasando ahora mismo. Yo llevo caminando con Dios muchos, 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 muchos años, pero digamos que por los últimos 45 años yo realmente le he seguido, digo, estudiando a diario y realmente tratando de aprender y tenía tantos problemas cuando comencé a tomar la palabra de Dios como mi medicina y le puedo decir que mi vida es muy buena ahora y sabe, cuando digo eso no tengas celos ni digas, bueno, qué vida tan linda la suya. Yo tuve que invertir tiempo aprendiendo esas cosas. Yo tuve que tomar mi medicina, tuve que tomarla regularmente y las buenas nuevas son que una vez que aprenda cuál medicina tomar para cada veneno del alma, uno puede ir atrás y tomarlo cuando sea que quiera y sabe, hay momentos ahora cuando quizás me siento enojada por algo y no solo deseo que se me quite, yo abro mi Biblia y busco las escrituras, ver por ejemplo en Efesios 4 que dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y si me siento verdad, culpable, sé que debo ir a Romanos 8 donde dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y sé que debo ir a Efesios capítulo 1 y el 3 y leo de cuánto Dios me ama como su amor es incondicional y les cuento que si usted tiene una Biblia en su casa, usted sí tiene la respuesta a cada problema que tenga en su alma y yo también le digo que el tener veneno en el alma es posiblemente aún peor que ingerir veneno en su cuerpo físico, no hay nada peor que ponerse una sonrisa en el rostro y salir todos los días y tratar de hacer que todos piensen que está bien pero por dentro está magullado, sangrando, herido y miserable y triste y deprimido, no viva una vida falsa donde tiene que pretender que todo está bien mientras que le están pasando muchas cosas en su interior y que de seguro, seguro, seguro necesita sanar ya. Dele a la palabra de Dios el primer lugar en su vida. No haga de la palabra algo en lo que solo pasa tiempo cuando de casualidad le sobra tiempo o no sabe qué más hacer. Si usted va a ir a la iglesia, no se siente ahí mientras el pastor enseña la palabra y deje que su mente divague pensando en otra cosa. Preste atención, tome notas, vaya a casa y repase de lo que él enseñó. Esté seguro que está aplicándolo a su vida y realmente le estoy pidiendo hoy que sean más serios acerca del poder que está en la palabra. Sabe, la palabra de Dios y esto es lo que tiene que entender, la palabra tiene poder inherente en ella y lo que significa es que cuando estoy hablando la palabra de Dios a ustedes así como hoy, hay poder dentro de esas palabras y si usted escucha diligentemente y usted cree lo que la palabra dice, ella sanará su alma. Es milagroso, la palabra de Dios tiene poder milagroso en ella y renueva su alma. Usted sabe, Dios tiene un maravilloso plan para su vida, ¿usted sabía eso? Yo no sé lo que pueda estar pasando ahora mismo pero le garantizo que muchos de los que me sintonizan están heridos ahora mismo y quizás haya otros que se sientan totalmente desesperados y piensa, yo no sé si algo bueno jamás vaya a pasarme en mi vida y sabe qué, yo fui así en una época, en actualidad estuve tan mal que esperaba cosas malas, tenía temor a la esperanza porque había soñado antes y me había desilusionado tanto que esperaba la próxima cosa mala que me pasara, pero Dios me ha cambiado con su palabra y saben qué, cuando me desperté esta mañana dije buenos días al Señor y luego dije hoy es un buen día, algo bueno va a pasarme a mí hoy y algo bueno va a pasar a través de mí hoy y sabe qué, yo creo eso porque yo sé que Dios es bueno y no tengo que estar haciendo todo bien para que el favor de Dios y su gracia estén en mi vida, yo necesito amarle y querer su voluntad y le cuento ahora que Dios tiene un buen plan para su vida pero la Biblia nos enseña en Romanos 12 que si queremos experimentar este buen plan que nuestra mente tiene que ser renovada y la forma en que renovamos nuestra mente es con la palabra de Dios cada vez que se sienta y lea la palabra o va manejando el carro y escucha la palabra o toma el tiempo para ver una buena enseñanza o predicación en la televisión cada vez que usted haga eso le ayuda a cambiar su mente y realmente cuando su mente es completamente renovada el enemigo no puede controlarle jamás sus ojos se abrirán recibirá revelación y sabe estará diciendo no puedo creer la forma en que estaba viviendo y cuán miserable era y la respuesta estaba ahí todo el tiempo pero recuerden no se trata de solo leerlo y pensar bueno porque no soy sano recuerdo una mujer que vino una vez en una reunión y dijo se paró en el altar y puso sus manos en su cadera y dijo quiero mi reembolso y pensé de qué habla y dijo yo he venido por dos semanas y lo he estado haciendo la he estado escuchando y he venido a dos de sus conferencias y yo he dado ofrendas como dijo y nada ha cambiado en mi vida sabe que no quería ser grosera y tuve que hacer todo lo posible para no reírme porque ella no tenía un concepto de lo que yo decía ella pensó que había hallado alguna fórmula mágica donde pudo invertir unos 50 años en una vida pecaminosa y eso creó todos estos problemas en su vida y que ahora quería que Dios los arreglara en dos semanas bueno le voy a contar de antemano que así no funciona y digamos que quizás nunca oyó esto antes y de casualidad vio el programa y pensó yo solo ya sabe a ver lo que tiene que decir y usted piensa si así soy amargado airado resentido deprimido yo soy si yo es yo tengo casi todos esos problemas que usted mencionó en el principio y por qué no empezar hoy a ir en dirección contraria no cambiará todo de repente en un día pero al menos no seguirá cayendo más y más profundo en sus problemas cada vez que aplica la palabra de Dios a su vida y no solo se trata de oírla tiene que hacerla así la Biblia dice si es un oidor y no hacedor se engaña a sí mismo por los razonamientos contrarios a la verdad si continúan en mi palabra Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad les hará libres bueno se entiende allí que si usted continúa en la palabra de Dios aprenderá la verdad y se aplique esa verdad a su vida le hará libre obviamente hicimos cosas malas que nos metieron en problemas ahora hay que hacer cosas buenas para salir de esos problemas la palabra de Dios es tan tan poderosa Proverbios 4 20 al 22 dice mi hijo presta atención a lo que te digo vuelve tus oídos a mis palabras y no las pierdas de vista guárdalas dentro de tu corazón y oigan esto pues ellas son vida a los que las hallan y salud a todo el cuerpo entero eso abarca la mente emociones y la vida espiritual yo tenía problemas relacionales yo no sabía cómo tener una relación saludable con alguien y ahora sé cómo tratar a otros yo sé cómo hacer amigos sé cómo estar alejada de gente equivocada que envenenará mi vida Salmo 107 20 y amo esto y dice él envía su palabra y lo sana y yo creo que es lo que hago ahora yo creo que estoy enviando a la palabra de Dios a su corazón a su hogar y creo que las palabras que hablo tienen sanidad y poder en ellas que puede y seguro cambiar a su vida si se convierte en un estudiante serio de la palabra de Dios en Mateo 8 8 y 13 el centurión replicó señor yo no merezco que tú estés bajo mi techo pero sólo di la palabra y mi siervo será sanado este centurión había ido a ver a Jesús y pidió sanidad para su siervo quien le había servido bien y él le amaba y se preocupaba por él y Jesús dijo yo vendré y le sanaré y este centurión dijo no, no, no no tienes que hacer eso ni siquiera soy digno de que estés bajo mi techo sólo di la palabra y mi siervo será sanado y sabe le ayudaría si se siente en su sofá o en una silla por ahí y permite que estas palabras laven su alma en luz la palabra de Dios es poderosa y le hará libre sabe somos mejores en tomar medicina natural que la de Dios si tiene dolor de cabeza rápidamente va y busca la botella de aspirina o cualquier otra cosa que usted se toma rapidito pero si no la encontramos vamos a la tienda y compramos ¿cuántos aquí toman medicina cada día? y es muy diligente en surtirlas a tiempo o antes si se puede nos encanta surtir nuestra receta temprano porque tendremos unas píldoras adicionales al fin del mes seguimos tratando de sanar el dolor físico mientras que el veneno en nuestra alma nos hace enfermos físicamente ¿entendieron lo que dije? que muchos de los problemas físicos que tenemos que son reales son causados por los venenos en nuestras almas sabía que si tiene falta de perdón en contra de alguien por largo tiempo conozco a una mujer que tenía artritis y ella me dijo que después de que perdonó a su suegra contra quien realmente tenía algo que la artritis y el dolor en su cuerpo comenzó a mejorar y a mejorar y no estoy diciendo que todo el que tenga artritis tiene ira o que tenga falta de perdón pero solo trato de enfatizar el punto de que todos estos venenos en el alma nos invaden con estrés en todo Dios nunca quiso que viviéramos así mientras más estrés tenga en la vida más se va a enfermar Dios quiere que reposemos que estemos en paz y que dejemos que él haga grandes cosas en nuestra vida la Biblia dice que edifiquemos nuestra casa sobre la roca conocen la historia de los tres cerditos que muchos niños aprenden bueno se trata de tres cerditos y un malvado lobo y dos de ellos no construyeron sus casas correctamente y el lobo sopló y resopló y tiró su casa abajo pero el que edificó su casa sobre la roca y la hizo fuerte el lobo sopló y resopló y no pudo tirar la casa abajo si usted edifica su vida y su hogar en la palabra de Dios el enemigo no será capaz de destruirla déjeme decirle algo Dios le ama mucho digo quizás usted quizás nadie se lo dijo pero le estoy diciendo hoy que Dios le ama mucho y que usted es muy especial para él quizás ni siquiera tiene una relación con Jesús ni siquiera ciento por ciento sabe de lo que hablo y yo no puedo decirle cómo eliminar sus sentimientos pero si puedo decirle que viva más allá de ellos no tiene que dejar que le controlen por favor reciba más de la palabra oígala léala véala y deje que Dios comience a cambiar su vida ahora Dios le bendiga y por favor llámenos si quiere hablar más acerca de cómo puede tener una relación con Jesús les amo